En cuanto a la oposición, estamos hablando de esta oferta de empleo público de 2016, la tramitación de la lista provisional de admitido, estamos hablando de 600 solicitudes aproximadamente para 5 plazas, con todo lo que ello conlleva, está terminada. Esa tramitación estamos a esperar de que se publique la lista provisional de admitido. También anunciar que se va a avanzar. También el departamento de bomberos, yo lo comentaba hace un par de semanas, que yo he considerado que el departamento de bomberos era prioridad 1, garantizar ese servicio público era prioridad 1. Es verdad que hay muchos departamentos que están tocados, pero el tema de bomberos era prioridad 1. Y vamos a sacar también la promoción interna, que se compone de un sargento y dos cabos de bomberos. Eso se hace por promoción interna y lo que supone es que el personal de este ayuntamiento pueda promocionar, gente que tiene la experiencia, los méritos y la cualificación, pueda promocionar a puestos de mando dentro de ese departamento. ¿Por qué digo esto que es tan importante? Porque genera un hueco. Es que esas personas que están en la parte básica, en la escala básica de bomberos, asciendan, generan huecos que nos van a permitir en un futuro próximo poder incorporar nuevo personal al servicio. Es decir, cumplimos dos cosas. Primero, una parte que para nosotros, desde mi partido lo decimos y además lo que estamos aplicando en este ayuntamiento, es muy importante la carrera administrativa. Personas que van cumpliendo, aumentando su cualificación, tienen experiencia, conocen la casa, etc. Hay que darle salida. Con procedimientos totalmente garantistas, hay que permitir que de esas escalas básicas puedan ascender a puestos de mando. Y eso es lo que vamos a hacer. También estaba previsto en el 2016, no se había hecho, lo vamos a hacer. Y eso es lo que nos genera, son huecos de parte básica para poder incorporar más personal. Es una jugada típica. Generamos huecos, que entre más gente y a nosotros nos gustaría tener, bueno, nos gustaría esa idea de 40 personas en plantilla de bomberos. ¿Cuántas son? El problema no es cuántas son, es las jubilaciones que prevemos. Todo esto lo estamos haciendo siempre previendo jubilaciones. Estamos en treinta y pocos efectivos. No te puedo decir el número exacto. Pero el problema no es el número en sí, porque, bueno, se pueden compensar, siempre hay fórmulas para mantener ese servicio. Pero el problema no es la actualidad, el problema es el futuro inmediato. Entonces, lo que está haciendo este Departamento de Función Pública es prever. ¿Qué es lo que falta en este ayuntamiento? Previsión en materia de recursos humanos. Entonces, lo que estamos haciendo es prever jubilaciones, incidencias, personas que pasan una segunda actividad, etc. Entonces, porque tenemos que garantizar la prestación de un servicio que es fundamental.